Bueno, pues parece que el vídeo no se ha grabado bien. Se ha quedado la imagen del juego congelada durante todo el vídeo. Me parece maravilloso. Ahora mismo me estáis viendo que estoy antes del partido, porque justo antes del partido es cuando he ido a cambiar la cámara de sitio y me he dado cuenta de que la imagen estaba congelada en el inicio del vídeo. Me parece maravilloso. Vais a tener todo el vídeo con el juego congelado, pero a mí me vais a ver hablando, me vais a ver comentando el episodio y poco más os puedo decir. Los resultados, pues más o menos, me vais a escuchar a mí decirlos. Lo que pasa, pues me vais a escuchar a mí. Y poco más, la verdad. Es que no puedo decir mucho más. Lo siento. Es que no puedo traeros el episodio de otra forma. El partido, por lo menos, lo vais a poder ver. Pero vamos, el partido yo creo que es lo de menos, sinceramente. Pero bueno, es que no puedo hacer otra cosa. Lo siento, Gusto. Y el problema de la capturadora, ¿qué queréis que os diga? Es que no me he dado cuenta hasta que no he ido a cambiar la cámara de sitio para el partido. Así que lo siento mucho y evidentemente espero que no vuelva a ocurrir. ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el City. Y vamos a continuar. Estamos en el último día del mercado. Ya lo sabéis, estamos, de hecho, en la última hora del mercado. Pero es que tenemos que cerrar un traspaso. Sané salió al acabar el... Bueno, justo antes de acabar el episodio anterior. Salió por 90 millones, si no me equivoco, al Paris Saint-Germain. Y tiene que venir su sustituto. Y claro, se nos plantea una posibilidad. Que es la de traer a Cristiano. Se nos plantea la posibilidad de traer a Cristiano. Y juntar en un mismo equipo a Cristiano y a Messi. Es algo que no hemos hecho en todo el año. Bueno, sería la primera vez que hacemos esto en modo carrera. Al menos en FIFA 19. Pero molaría. Molaría muchísimo. ¿Por qué no? ¿Por qué no fichar a Cristiano? Juntarlo con Messi y tener aquí un equipazo de la hostia para acabar el modo carrera del City. Porque esta es la última temporada, como ya sabéis. Creo que puede ser muy interesante. Y creo que lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a ir a Pro Cristiano. Es el objetivo del día de hoy. Fichar a Cristiano Ronaldo. Me habéis dicho también que los jugadores a los que les queda un año y seis meses de contrato son más baratos. Y que es por eso por lo que Messi ha sido tan barato. Y que es por eso por lo que Sane ha salido por tan poco. No sé hasta qué punto real. Yo eso no lo había comprobado en todo el juego, la verdad. Evidentemente a los jugadores que les quedan seis meses de contrato salen más baratos. Pero no sabía que a los que les quedan un año y seis meses también salen más baratos. Eso, la verdad es que es nuevo. Es nuevo para mí, ¿vale? No lo sabía. Y lo vamos a comprobar ahora con Cristiano, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. De hecho aquí con Cristiano también nos dice de sacarlo por menos del valor que tiene. Vamos a probar. Vamos a probar. No perdemos nada. Y vamos a comprobar. Primero hay que llegar a un acuerdo y ya después veremos cuántos años de contrato tiene Cristiano. Y en función de eso, pues veremos si es real o no el tema este de que sale más barato. Vamos a ofrecer, yo creo que 60 millones. Yo creo que 60 millones es una buena cantidad. Por cierto, ¿no ha sonado el juego? ¿Por qué no suena el juego? ¿Un segundo? Hola, juego. ¿Por qué no suenas? Vale, a ver. Creo que no estaba sonando el juego. Creo que no estaba sonando. Ahora sí debería sonar. Vale, 60 millones pide 100 la Juventus. A ver, pues igual esa teoría se cae, ¿eh? Igual esa teoría se cae porque... Está pidiendo que... Igual esa teoría se cae. Igual esa teoría se cae completamente. Pensaba yo que iba a pedir bastante menos. Se lo van a pensar. No puedo dejar que te lo pienses porque se acaba el mercado, ¿sabes? Pues esa teoría igual no es cierta. O igual Cristiano tiene más de un año y seis meses de contrato. Igual tiene dos años y seis meses o tres años y seis meses, no lo sé. Pero no parece que tenga... O lo de un año y seis meses no es así. O no tiene un año y seis meses de contrato, que también es otra posibilidad. Vamos a volver a intentarlo. Porque, a ver, puedo pagar. Puedo pagar 100 millones, pero... Creo que un jugador de 34 años con 60 de valor no vale 100 millones. Yo creo que 75 como muchísimo, 80. Vale. Vamos a empezar ahora con 70 directamente. Y así vamos adelantando. Vuelve a pedir 100 millones. Es que no baja de los 100 millones, ¿eh? Voy a ofrecer 75 de nuevo. Vamos a ver si vuelve a pedir 100. Vuelve a pedir 100, tío. La Juventud no quiere vender a Cristiano, ¿eh? No quiere venderme a Cristiano. Vamos con 80. Otra vez con qué se lo va a pensar, tío. Qué pesado con pensárselo. Vamos a ofrecer una última vez. Última opción. La primera ha sido 60, 70, 75. Esta segunda ha sido 70, 75, 80. La última va a ser 70, 80, 85. Sí, vamos a hacerlo así. 70 primero, 80 después, 85 ya la última. Y si no acepta, o si se lo quiere pensar, pues adiós muy buena, ¿sabes? No voy a pagar más por Cristiano, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sí, tío, si es la última temporada. Mira, vamos a pagar lo que pide y ya está. Vamos a ficharlo ahora, sí o sí, ¿vale? Vamos a ficharlo ahora, sí o sí. Voy a ofrecer directamente 75. Vamos a fichar a Cristiano. Es la última temporada. ¿Para qué nos vamos a liar aquí ahora? A gastar menos. 75. Pues nada, pues no me acepta. Pues 80 se lo va a pensar. Así que vamos a poner 85 directamente. Y espero que 85 ya acepte. Vale, 90 millones. No vamos a dar 90 millones. Estamos, ¿vale? Aviso, aviso. Estoy sobrepagando, ¿vale? Estoy sobrepagando, pero con toda la intención, ¿vale? Para cerrar ya el fichaje. Porque, total, va a ser la última temporada, ¿vale? Que no vengan ahora a decirme, oye, pues el experto está pagando más por Cristiano. Ya sé que estoy pagando más. Sé que es un fichaje que no es rentable para nada. Pero es la última temporada, tío. Es la última temporada. Tenemos dinero. No nos lo vamos a pensar, tío. No nos vamos aquí a calentar. Vamos a pagar 90 por Cristiano. Y ya está, tío. Nos olvidamos. Fichamos a Cristiano. Fichamos a Messi. Tenemos aquí un equipo de la hostia. Y ya está. Y todos contentos, tío. Y cerramos este modo carrera por todo lo alto. Espero. Espero. Eso dependerá también de los resultados. Pero en cuanto a plantilla lo vamos a cerrar por todo lo alto. Eso seguro. Vamos a por Cristiano, ¿vale? Vamos a por Cristiano. Venga. Es un fichaje que en condiciones normales en un modo carrera largo, como es el del Madrid, por ejemplo, no haría. Pero aquí sí. Aquí lo vamos a hacer, ¿vale? Como digo, vuelvo a repetir, esta va a ser la última temporada. Así que, bueno. Si tenemos que sobrepagar por Cristiano, pues sobrepagamos, tío. No hay ningún problema. Claro, hay tres años de contrato. ¿Cuánto cláusula? ¿Le voy a poner cláusula? Nadie le va a pagar la cláusula. Básicamente porque va a bajar el valor. Va a bajar el valor y nadie va a pagar la cláusula. 150 millones y la cláusula nos permite que cobre menos. Vale. ¿Cómo era 320? Le voy a poner 300.000. 300.000, vale. Perfecto. Pues Cristiano Ronaldo y Messi en el mismo equipo. Aquí vamos a hacer historia en el modo carrera. Esto lo hace la gente pagando 300 millones entre los dos. Nosotros lo hemos hecho pagando bastante menos. La verdad, porque hemos pagado 90 por Cristiano y hemos pagado incluso menos por Messi, que debería valer más. Hemos pagado por Messi, ¿cuánto ha sido? 85 por Messi y 90 por Cristiano. En condiciones normales no habría fichado a Cristiano, vuelvo a repetir. Pero es un fichaje especial. Es juntar a Messi y a Cristiano, que no lo habíamos hecho todavía este año. Es el cerrar un ciclo, el cerrar este modo carrera con este pedazo de equipo con Cristiano y Messi, junto con Harry Kane, que es uno de los mejores delanteros del juego. Vaya, sin duda. Pues nada, pues aquí estamos. Con este equipazo, con el fichaje de Cristiano, cerramos el mercado. No voy a fichar jugadores de futuro. No tiene sentido fichar jugadores de futuro. Creo que tenemos reservas de sobra, realmente. Tenemos reservas de sobra. Creo que no hace falta fichar jóvenes jugadores que nos puedan salir baratos y todo eso. Pasando, ¿vale? Bien, Cristiano, nos quedan ahí 30 millones de su presupuesto. Se podría haber fichado, ¿vale? Se podría haber fichado algún jugador joven y lo podríamos haber vendido en un futuro bastante más caro. Pero creo que no hay ninguna necesidad. Vamos a acabar en esta temporada. Así que no nos vamos a liar. Tampoco vamos a fichar, evidentemente, tres jugadores gratis para la siguiente, porque no va a haber siguiente. Vale, comenzamos contra el Tottenham. Vale, comenzamos contra el Tottenham. Tenemos al Millwall en el replay de la ronda 4. Es en casa el replay. Así que es el partido del jugador a los suplentes. Vamos con los titulares contra el Tottenham, ¿vale? En un partido bastante gordo. Joder, Cristiano, te podrías haber esperado un poco para bajar de media, ¿no? Baja también Busquets. Te podrías haber esperado un poco, Cristiano. Joder, que por lo menos hubiese salido un poco rentable tu fichaje. Vaya tela. Bueno, Tottenham Manchester City. Vamos a por el partido, ¿no? Un Tottenham que tiene en su plantilla a Güero, por ejemplo. Tiene a Kai Walker, por ejemplo. Jugadores que han pasado por nuestro equipo. Sale Mares por Messi y marca a Güero. Tengo un trío entre Cristiano, Messi y Kane y marca a Güero. Para el Tottenham. Empata a Cristiano, que marca su primer gol en el debut. Y con eso nos vamos a quedar en pata uno. Es fuera de casa, así que ni tan mal. Supongo. Supongo, sí. Vamos a dejarlo en supongo. Vale, vamos a entrenar a estos jugadores. A García debería quitarles entrenamiento, porque tiene 96 de agilidad y 94 de regates. Debería poner otra cosa. Si me acuerdo, en el siguiente se lo cambiaré. Vamos a seguir, ¿vale? Tenemos algunas excepciones en esta segunda parte de la temporada. Como el caso de Ederson. Que con 88 de media va a ser suplente. Oye, esto ya lo hablamos y lo vamos a empezar a... Lo estamos aplicando ya en este modo carrera y en alguno que otro. El tema de que si no vendo a un jugador, si no vendo a un descarte, que es mejor que el suplente, pues juega al descarte. ¿Qué quieres que te diga? Si no lo vendo porque no recibo ofertas, juega al descarte. Eso sí. Y es lo que está ocurriendo con Ederson. Y esto lo estamos aplicando ya en los mojas carreras y lo vamos a aplicar también en FIFA 20, ¿no? Cuando llegue el momento. Porque no quiero vivir situaciones como la de Brahim Díaz. Que lleva 80 temporadas en el Madrid y no recibimos ni una sola oferta. Pues si no recibimos ofertas y es mejor que los suplentes, evidentemente. Brahim en este momento es peor que Mitchell, por ejemplo, ¿no? Que ese jugador al que sustituiría. Pero en caso de que Brahim fuese mejor que Mitchell, pues Brahim sería el suplente del equipo. Aún siendo un descarte. Bueno, 3-1 ganamos al Milwall, igual que se va a Lotelli, Fabian y Marc Bartra. Vale, bien. Bien. Y aquí tenemos la clasificación. El Tottenham está líder con un punto más y unos otros segundos. Bueno, ¿se puede considerar el empate de antes? Bueno. Si hubiese un poco ganado mejor, evidentemente. Pero el empate deja el Tottenham no muy lejos. Vale, no muy lejos. Es una distancia completamente salvable. Aquí tenemos informes sobre muchos jugadores. Ya no me interesa ninguno, la verdad. Ya es que no me interesa ninguno. De hecho, es que no voy ni a contestar a las ofertas que me lleguen. Porque es que no merece la pena. Bueno, y tenemos aquí al Chelsea. Tenemos aquí al Chelsea. ¿Hay Champions después o hay una semana ahora de descanso? No, hay... Hay Copa, hay Copa, hay FA Cup. La próxima semana. Vale. Es en casa. Bien. Eso me gusta. Y nos ha tocado el Sevilla en octavos de Champions. Muy bien. No debería ser un problema. Vamos al partido contra el Chelsea. Es en casa. Vamos con los titulares, puesto que hay otra semana. Hasta otro partido contra el Chelsea, precisamente. Silva. Bernardo. ¿Qué hace el primero? Vale. 1-0. Bien. Correcto. Correcto ese gol de Bernardo Silva. Robertson el segundo. Y todos contentos. Y Cristiano el tercero. Solo falta un gol de Messi, tío. Messi es el que no marca, eh. Y Cristiano otro gol. Pues si alguien tenía dudas del fichaje de Cristiano, lleva dos partidos y tres goles. Oye, pues yo dudas veo pocas. Dudas veo pocas. Y certezas las veo. Tres goles en dos partidos. Los números no mienten. Los números son esos. Tres goles en dos partidos que ha jugado. Y además contra el 2-3 de Chelsea, eh. Dos de los mejores equipos de la liga. Los números no mienten. Y el fichaje de Cristiano, de momento, es bueno. El de Messi... Al de Messi hay que darle un poco de tiempo, eh. Al de Messi hay que darle un poco de tiempo, que de momento no termina de arrancar. Partido contra el Chelsea otra vez. Pero ahora tenemos, después de este, la Champions. A ver. Creo que vamos a quemar un poquito a los titulares, eh. Porque si pongan los suplentes aquí, igual nos echa el Chelsea. Y poner a los suplentes en unos octavos de Champions, como que no lo he terminado de ver. Titulares. Vais a quemaros un poquito. Vais a quemaros un poquito. Pero creo que puede ser necesario... Y beneficioso para el equipo. Porque podemos, yo creo, ganar los dos partidos. No sé si el siguiente, supongo que es fuera. No recuerdo ahora mismo si quedamos primeros o segundos a la fase de grupos. Creo que quedamos primeros. Así que debería ser fuera contra Sevilla. Y por tanto, un partido bastante peligroso. A Robert Swan le mola. Le mola hacer goles, eh. Le mola hacer goles. Y a mí me gusta que ha ganado el Hazard, que empata. Cristiano, que vuelve a marcar. Harry, que en el tercero. Y con esto, vamos a echar al Chelsea de la FA Cup. Y nos vamos a meter en la siguiente ronda. Y Cristiano, pues que antes eran tres goles en dos partes. Ahora son cuatro goles en tres partidos. No falla. Es que no falla. Es que va a más de gol por partido de momento, eh. Yo ahí lo dejo. Son datos. Son números. Los números no mienten. Los números no mienten. No digo ninguna mentira. Si digo que Cristiano va a más de gol por partido. Es así. Es así. Vamos al partido contra Sevilla, ¿vale? Llega la Champions. Competición favorita de Cristiano, ¿no? Quizá parece. Quizá parece Messi que la vida real no termina de aparecer. Ahora cuando la gente viene a decirme 20.000 cosas en comentarios. Sevilla-Manchester City. Vamos a partir de octavos al final, ¿vale? Vamos a partir de octavos al final. Es fuera de casa. Es en el Pizjuán. Y marca Kevin de Bruin, ¿vale? Bueno, es en la competición de Cristiano, pero marca de Bruin. Oye, queda partido, ¿eh? Queda partido. Y Cristiano lleva una media ahora mismo. Increíble. Amadou ha marcado para el Sevilla el 1-1. Si marcamos un segundo gol, echamos al Sevilla. Esto es así. Si marcamos un segundo gol, echamos al Sevilla. Pase lo que pase. Gol de Harry Kane. El Sevilla está fuera. El Sevilla está fuera. Vale. No ha habido gol entre Cristiano, ¿eh? Primer partido de Cristiano sin gol. Bueno, sigue llevando cuatro goles en cuatro partidos. Así que de momento sale a gol por partido. Tenemos el liderato, ¿eh? Tenemos el liderato porque el Tottenham ha fallado. No sé contra quién. Y ahora mismo le metemos dos puntos. ¿Qué le pasa a la Premier, tío? ¿Por qué está el Wolves cuarto y el Newcastle quinto? Faltan aquí dos equipos del Big Six, como son Chelsea y Arsenal. No sé dónde estarán. Pues están justo debajo, séptimo y octavo. Bueno. A cuatro de Newcastle y Wolves el Chelsea. A seis el Arsenal, ¿eh? Ojo. Ojo que seis puntitos. Ojo, ¿eh? No es una distancia corta, precisamente. Tenemos partido contra el West Ham United. Quizás juguemos este partido. ¿Por qué no? Sí. Sí, tenemos West Ham. Tenemos Everton. Hombre, quizás el del Boro, ¿no? Quizás el del Boro es el partido señalado para jugar. Sí, venga, vamos a jugar contra el Boro. El Boro es un equipo... E inferior, además, es justo antes de enfrentarnos a Sevilla. Creo que es mejor partido ese que este de West Ham. A ver, es mejor partido de cara a jugarlo, a que es un rival más débil y tal. En cuanto a ver un buen partido, yo creo que West Ham, pues, es mejor rival, ¿no? Evidentemente. Marca Harry Kane. He puesto otra vez al equipo titular porque estaba más o menos bien después de jugar la Champions. Felipe Anderson, que empata el partido. Vamos a ver si aparece Messi, porque en el momento no lo ha hecho hoy. Y sigue sin hacerlo. Sale Marek por Messi. Pues, pues muy bien. He fallado un penalti. Si lo hubiese tirado Cristiano, eso no habría acabado así. De Bruyne ha hecho el segundo. Y uno de los que ganamos al West Ham. Cristiano no aparece. No pasa nada. Cuatro goles en cinco partidos. Sigue siendo una media muy buena. Eso sí, Messi lleva cero goles. Cero goles. Sí. Messi hoy, cero goles. Y Harry Kane está marcando. Kane está marcando goles. Ha fallado un penalti también. Si no, llevaría más goles todavía. Pero estamos bien. Estamos bien, ¿vale? Ahora mismo Kane es el máximo goleador del equipo en liga con 12 goles. También Rashford con 12 goles. Aunque la mayoría de esos goles, en principio, han llegado con el Manchester United y no con nosotros. Partido contra el Everton ahora. El Everton en casa. Hay una semana, si no me equivoco, hasta el partido contra el Boró. Es que no hay motivo para que jueguen los suplentes, la verdad. Jugarán contra el Boró, ¿eh? El partido que juegue contra el Boró será con los suplentes. Pero ahora mismo no hay motivo para que lo hagan. Partido en casa contra el Everton. Vamos a ver. Juega Otamendi. Juega Del. Que también ha fichado la vida real por el Everton. Nosotros, por lo que veo, también lo vendimos al Everton. No sé, no recordaba. ¿Y Cristiano que marca? Bueno, pues Cristiano que marca. Robertson que sale con roja directa. Márez que sale por Messi. Ese es el cambio habitual, ¿eh? Entre el 45 y el 50. Cambio de Márez por Messi en cada partido, ¿eh? Me parece increíble. Y Cristiano que ha aparecido en el 82 para salvarnos. Porque, claro, la expulsión de Robertson ha complicado el partido, la verdad. Doblete de Cristiano. Que se pone ahora... Estaba 4-5. Ahora se pone 6-6. Siga gol por partido. Siga gol por partido. Oye, ha estado dos partidos sin marcar. Pues toma doblete. Doblete y 3 puntos contra el Everton. Así es Cristiano. Así es Cristiano, tío. Un jugador completamente increíble y diferencial. Y diferencial, ¿eh? Muy diferencial. Yo no sé si... Fichando Coutinho, por ejemplo, que era una de las posibilidades... Que Coutinho habría dado este rendimiento. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? No tengo yo tan claro que Coutinho en 6 partidos hubiese metido 6 goles. Y que nos hubiese salvado con un doblete contra el Everton. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? No. Para nada. Cristiano ha llegado. Ha bajado de media. Tendrá 34 años. Pero sigue siendo completamente diferencial. Vámonos al partido ahora contra nuestro rival. El Borro. El Borro. Estoy viendo que Untiti ha subido. No sé si Bernardo Silva... Sí, Bernardo Silva también ha subido. De los suplentes, alguna subida así a destacar. A ver, Fabián subió antes. Ya lo vimos antes. Bueno, pues nada. Jugamos con los suplentes contra el Borro. En este partido de Premier League. Entonces, aunque se ha dejado puntos, sí ya está a 4, ¿vale? A 4 puntos a falta de 10 partidos para acabar la Premier. Vamos a jugar contra el Borro. Y, bueno, pues nada. Va a ser el partido que juguemos hoy. Y poco más que comentar. Riverside Stadium. Me da a mí que eso no es oficial. No, me da a mí que no. Vamos al partido. Bueno, pues me acabo de dar cuenta de que el juego estaba congelado. De que no habéis visto nada del juego durante todo el vídeo. Os habré puesto un mensaje al inicio del vídeo. Así que, bueno, ya lo sabréis. Y nada, pues lo siento mucho. Lo siento mucho porque, de verdad, me ha sido problema la capturadora. Y hasta que no he ido a cambiar la cámara de sitio, pues no me he dado cuenta de que el juego estaba completamente congelado. Pero, de todas formas, es lo que digo. Yo he estado comentando todo. Sí que es verdad que no vais a ver imagen del juego. Pero me habéis visto a mí, pues comentándolo todo, básicamente. En fin, tenemos a Cristiano. No lo vamos a ver ahora porque vamos a jugar con los suplentes, ya lo sabéis. Y, no sé, poco más puedo decir. Intentaré que me lo vuelva a ocurrir. Es que no puedo decir nada más, tío. Estoy de esto una mierda ahora mismo porque no sé... Es que no, 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 no... ¿Qué solución se le puede poner a esto? Pues creo que no se le puede poner ninguna lamentándolo justo. Vamos a partida contra el bolo y ya después, pues, en menú, pues, eso. Llenaré un poco los resultados, todo lo que hemos hecho en este tiempo. ¡Adiós! Bueno, ese gol de Balotelli para compensar un poco lo del juego congelado, tío. Madre mía. ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo ha metido! ¡Qué golazo ha metido! Y mirad que no se ha orientado bien, ¿no? Porque quería, pues, hacer una golea normal, ¿no? Pero ha tirado un poco así como bombeada, ¿no? Un poco. Vamos a verlo repetido porque es que ha sido un golazo. Ha sido un golazo de Balotelli. Aquí Brahim y en banda regateando un poco. Balotelli que controlaba, que la levantaba. Y ahí como en una especie de media chilena que ha metido un auténtico golazo. ¡Joder, tío! Hoy es el partido de los golazos. Rabiotes de 30 metros, más o menos. Ha metido ese golazo con la zurda. 0-2. Otro golazo de Rabiot. 0-3. Pues se acabó el partido. No, se acabó el partido, no. Se acabó la primera parte. Vamos al descanso 0-3. Y a por más sea la segunda parte, por supuesto. Pues ahí está. Jugada la primera etapa que Fabián que estaba solo dentro del área. Y que habrá quedado el cuarto. Se acabó el partido. Ganamos al moro 0-4, si no me equivoco. Y con esto, bueno, pues vamos a dejar el episodio de hoy. Vamos a volver al menú. Os voy a enseñar un poco en el calendario los resultados que ha habido. Y bueno, pues vuelvo a repetir que lo siento mucho por el episodio este tan raro que vais a tener. Pero es que ahora mismo no puedo solucionarlo de ninguna forma. En fin, vamos a ver un poco, ¿vale? Hemos empezado... Pues hemos empezado... Estábamos en el mercado todavía, así que... Hemos empezado realmente aquí con un partido contra todos, un empate a uno fuera de casa. Hemos ganado 3-1 a Millwall en el replay de la FA Cup. Hemos ganado 4-0 a Chelsea en este partido de Premier. 3-1 en el partido de FA Cup. Hemos ganado 1-2 al Sevilla en este partido de ida de los octavos de la Champions League. Hemos ganado 1-2 al West Ham en este partido de Premier. Hemos ganado 2-1 al Everton y el último partido ha sido este. Hemos jugado en este momento 0-4 contra el Boro. En la Champions, 1-2 en la ida contra el Sevilla. Nos queda jugar el partido de vuelta. Y en la Premier League... Bueno, en la FA Cup también hemos avanzado de ronda. No sé en qué ronda estamos ahora mismo, pero seguimos vivos. Y en la Premier estábamos a 4 puntos, si no me equivoco, del Tottenham. Ahora mismo estamos a 7, puesto que el Tottenham todavía no ha jugado su jornada 29. Estábamos bastante bien. Camino. ¿Quién sabe? El triplete. Nada más, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Lo siento mucho, de verdad. Bueno, el tema de Cristiano. Ya que estamos, también os enseño que han sido 90 millones. Porque no habéis podido verlo. 90 millones, Cristiano, ¿vale? Con esto ya sé que sí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!